Mi nombre es Giovanni, Giovanni López. Mi nombre artístico es Éxodo. Tiene su historia atrás de eso. Nada que ver con religión, nada de eso. Solo se llama la manera como la vida sea similar. ¿Cómo se llama? Algo con el movimiento de la gente. Por las experiencias que he pasado, tengo 34 años y ya voy para 9 años que estoy viviendo acá en Guatemala. Solo, toda mi familia está en los Estados Unidos, yo solo estoy aquí. Hace 9 años cuando llegué, llegué sin ningún centavo. Me mandaron acá por causas legales. Ya tenía mi carrera liso como peleador profesional, ya estaba surgiendo. No solo como peleador profesional, también como músico a la vez. Ambos áreas estaban ya para hacerlo florecer ya, que salga la luz. Anoche a la mañana las cosas pasaron y fui mandado acá. Pelé en mi casa 6 meses encerrado y lo perdí. Porque cuando era un poquito más joven, tenía otras, ¿cómo se llama? Uno es joven y comete ciertos errores. Entonces, eso lo usaron contra mí. Aunque ya en esos tiempos, ya han pasado 6 años, ya estaba bien, ya estaba enfocado. Tenía todo listo y de la nada lo perdí todo. Entonces, después de 23 años, viviendo en los Estados Unidos, de la nada, mandaron para acá en un país que no conocí nada. Sin conocer a nadie. Y solo historias que me contaban mis papás, mis papás. Pero no era como lo imaginaba yo. Y fue algo que sí fue difícil para mí acumplarme acá, porque la vida, el estilo, todo es diferente. Detalles pequeños como hasta... Como puedo decir, nunca supe que era una aldea y se debía venir acá. Un pueblo. Y sí, hace 9 años, sin ningún centavo llegué. Me recibió una organización que se llama Desgua. Desde este día estoy conectado con ellos. Ahora estamos armando... Tenemos una organización que se llama... Si se desarrolla Guatemala, estamos como... Para... Para los que van a ser retornados, más este año que es 2019. O en general, todo lo que van a ser retornados. Como psicológicamente, mentalmente, emocionalmente, como capacitarlos. Yo soy parte de eso, porque como lo tuve que pasar todo ese proceso, y eso lo pude pasar. Todo lo que yo tengo ahorita, yo no tenía nada de eso. Poco a poco, cuando... Poco a poco, las... Personas en el camino... O personas que han visto mi trabajo... Han visto, han creído en lo que estoy haciendo y... Cuando hay muy caída de Guatemala... Es la primera vez que yo perdí esperanza desde todo. Porque todo fue derribado, de la noche a la mañana. Después de... Casi cerca de cumplir los sueños. Que muchas personas han cumplido en este mundo. Yo sí estaba cerca. Ya estaba tocando en la cima. De la noche a la mañana se pierde todo. Es como un golpe profundo. Ya no querer, como se llama, seguir. Como diciendo... Tanto que uno que... Uno que ha luchado por todo eso, de la nada. O sea, ser abarcado de la noche a la mañana. Y... Yo pensé que solo eso me miraba yo en películas. Sí, pensé que solo... Pero ahora... Nunca pensé que... Lo que he vivido yo, la verdad es como que... Para mí es como que fuera una película mi vida. Porque... No me esperaba ninguna de esas cosas. Para empezar con la música... Yo solo quería ser productor. No quería ser rapero. No quería estar enfrente de los escenarios. Pero yo cuando escuchaba a otros... Otros raperos... En mis instrumentales que yo los creaba... No era... No sentía esa esencia. Dije... No está ahí, dije... Y siempre me decían... ¿Por qué no rapeas? ¿No rapeas? Entonces... Sí, yo nada más... Empecé como productor a los 16 años. Eso era... Y eso es lo que hice el productor. Y si está viendo bien... Como digo... Todo cayó cuando... Fui mandado para acá. Y el boxeo... El boxeo... Nunca pensé que iba a... Llegar a abarcar, a hacer más. ¿Por qué? Porque yo cuando me empecé a boxear... Lo hice más para protegerme en las calles. Como yo creo en cine... Como se llama... Lugares... Sí, peligrosos. Pero... Yo trato la manera de decir que no. Porque todo tiene su... Su historia. Pero... Eso fue lo que... No quise caer yo en bandido. Yo he agradecido a Dios. He agradecido que nunca caí en bandidas. Nunca me dejé llevar por esas cosas. Tuve amigos que estuvieron en ese rollo. Cada quien su rollo. Los respeto. Cada quien... Yo nunca juzgaba por eso. Y aprendí yo también muchos de ellos. Las personas en el camino me han enseñado mucho. Entonces el boxeo... Lo tomé a los 17 años. Y... Sin querer... Al año... A los 18... No pensé que iba a llegar tan lejos donde estaba en ese momento. Como peleador amateo. Gané muchas peleas. De ahí... Fui... Fui a pelear en los lugares... Internacional... En el boxeo amateo. De ahí ya me iba a ser profesional en 2009. 2009 fue cuando cayó todo. 2009 era cuando ya... 2010 era yo cuando iba a pelear así profesional. Pero fue 2009. Unos meses atrás. Que de la nada... Todo fue... Quitado. Y... Fue algo inesperable. Nunca... Nunca pasó por mi mente. Dije... Bueno, dije... Yo siempre dije... Voy a llegar a Guatemala. Pero ya voy a llegar preparado. Dije yo. Al levantar a Guatemala... A jóvenes que van... A sacarlos de la calle y... Y a dar... Aportar mi parte. Pero no pensé que tenía que yo vivir actualmente. Yo donde estoy. Después de nueve años. Ahorita que ha pasado. Ya estoy recuperando todo. Pero me ha costado. Soledad. Más que todo de la familia. Muchas cosas. Muchos áreas. Confrontar muchas cosas. Desde que empecé a tomar eso serio. Ya por fin tuve que tomar una división entre el boxeo y la música. Todos me dicen... ¿Por qué no haces esto? Y ya se cae. Es como que te jalan para acá y te jalan para acá. Por fin dije... Tuve que tomar una decisión completa. Y me dolió. Porque yo... Yo... Ambos. Es mi... Es mi pasión. Entonces... Tomé esa decisión que el boxeo va a ser más como mi ingreso. Y la verdad. En este momento ya... Sí es mi ingreso. Lo que me da de comer. Ya no estoy preocupado. ¿Qué voy a hacer el siguiente día? No puedo bien. ¿Qué voy a hacer? Ahora ya puedo enfocarme en la música. Al 100%. Y la razón que empecé a hacer mi disco hace cuatro años... Dije... Ya pasaban muchas cosas hasta la muerte. Dije yo hace cuatro años iba a morir. Sí, literalmente. Pero ahí dije... Ya es mucho. Ya dije... Y ahora ya es tiempo. De esos cuatro años me ha alejado de mucha gente que dije que nomás... Dicen que quieren ayuda pero al final solo te jalan con ellos. Entonces ahí es donde dije... Aquí tuve que tener esa decisión. Dije... Y ahorita en ese tiempo... Desde esos cuatro años mi círculo se ha hecho pequeño. Tengo muchos conocidos pero pocos amigos. Esos amigos en el camino me han creído en mí. Me han ayudado en el proceso. He tenido... He tenido... He tenido... ¿Cómo se llama? A las personas en el camino que me han patrocinado. Mi familia también. Estoy agradecido con ellos. Han creído mi madre más que tú. Yo no tenía nada de eso. Todo eso fue patrocinado. No tenía nada. Poco a poco fui armando mi cabina de estudio casero. Pero ya... Ahorita ya va más a lo profesional que tengo que ser. Ya vení a entrevistarme internacionalmente. Ya vino BBC, Univision. Han llegado varios. Entonces ahí es donde ya empecé a sentir la presión. Como que... Hola. Dije... Otra vez. Dije ya... Estuve recuperando todo. Entonces... Es el momento de aprovechar. Que no me puedo hacer para atrás. Porque si había un momento en mi vida que dije... ¿Qué tanto estoy siguiendo esa carrera de músico? ¿Cuántos músicos hay en el mundo? Dije yo. Entonces tuve que pensar... ¿Qué es lo que va a ser diferente de mí? ¿Qué es lo que va a ser único? ¿Qué va a exaltar de los... De los muchos... Miles... Miles de músicos allá. ¿Qué va a ser lo diferente? Entonces ya... Muchas personas dicen... ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces este estilo? Por fin... Uno como músico... En el camino encuentra ya... Ya encuentra su esencia. Ya no busca justificación. Ya no... Ya no se queda estancado. Ya nada... Ya nada... Es como que... No a todos les va a gustar el mismo género de música. Entonces me puse a pensar... ¿A qué tipo de gente quiero llegar? Entonces... El disco que estoy hermano se llama Éxodo. Y ahorita lo que he estado viviendo mundialmente... Tantos inmigrantes... Lo que está pasando mundialmente... No solo en Latinoamérica... Pero mundialmente... Entonces me hace pensar... Me hace pensar... Todo lo que estoy haciendo... Cada... Todos los días estoy craneando... Cuando... Cuando yo digo cada verso... Lo craneo... ¿Cómo va a llegar ese mensaje? No solo de escribir... Ahora por escribir... Para... Rimar... O para que se suene... Que se suene bonito... Y a cada verso... Cada palabra que digo... Cada detalle... Es que tenga... Un por qué... Porque digo... Ya no es solo por... Ya no es un hobby... Cuando muy bien empecé... Eso lo tomé como un hobby... Era joven... Tenía que... 16 años solo era un hobby... Nunca pensé que iba a ser parte de mi vida... Como ahora ya se volvió parte de mi vida... Y como dije... Nunca pensé que iba a ser rapero... Yo todavía no me considero rapero... O MC... Yo me considero más que todo... Como un escritor... Un escritor que... Escribe... Como cosas de la vida... Personal... Que también se relaciona... Con muchas personas que han vivido... Si fuera... Si... Ya estuviera podido improvisar... Pero yo no puedo improvisar... ¿Para qué mentiras? Si no puedo... Mis metas de este año... Ahorita... Es terminar el disco... Y ya lanzarlo este año... Por internet... Spotify... iTunes... Y... Si se da... Donde digo... El miedo... Yo creo que como músico... Que han tenido muchos... ¿Cómo puedo decir? Que... Outcome... ¿Cómo se dice? La... El logro... Ajá... Que después... Como el miedo que... Tanto que el esfuerzo que yo puse... Y si va a dar o no va a dar... Llegó un momento... Dije... Tengo que poner las emociones a la par... Lo importante es... Pensar lógico... Terminar el disco... Ya lo que llegue... Si da... No da... Ya de mi parte yo... Yo siento mi corazón... Profundamente que sí... Pero si también no se da... No me voy a quedar con las manos cruzadas... Y la última opción... Sería tomar peleas profesionales en México... Y... No importa con quien sea... Y... Te voy a ir con todo... ¿Qué más tengo que perder? Que... Cuando uno quiere un sueño... No de la noche a la mañana viene... Muchos... Muchos quieren... Cumplir un sueño... Sin el esfuerzo... Piensan que no va a haber dolor... Eh... Persistencia... Cuando uno quiere algo es persistencia... No es el más inteligente... No es el que más sabe... Hay muchas personas inteligentes en este mundo... La llave de todo es la persistencia... No tiene que ser inteligente... Solo tiene que ser... Seguir y seguir... De eso da... De una u otra manera... Persistencia... Persistencia... Eh... Todos tenemos una tragedia... Todos... La mayoría vamos a contar... Casi la misma historia... De dolor que hemos pasado... Pero al fin... Quiero escuchar una historia de esa tragedia... El logro... Que se puede... No solo que se quede ahí en el camino... Que... Que no se sienta lástima por uno mismo... A que echar para adelante...